Hola que tal amigos muy buenos días, tardes, noches, hoy les había prometido que hoy iba a estar en Zaguayo y ayer me decían oye Carlos pasa por un lado, pasa por el otro Hoy quiero darles un pequeño recorrido por Zaguayo, Michoacán para que tú lo puedas ver, sobre todo nuestros paisanos que tienen mucho tiempo de no poder venir Aquí mira pasamos por la tienda, esta tienda que durante mucho tiempo que transmitimos los Tlahualiles nos apoyó, un saludo hasta el cielo a mi amigo Roberto Villaseñor que nos apoyó en su momento para transmitir los Tlahualiles, para transmitir los diferentes eventos, infinitamente agradecido, gracias a todos los amigos que tengo en Zaguayo, gracias de verdad Y bueno hoy vamos a hacer un pequeño recorrido para que lo veas, para que lo disfrutes, ojalá pues tú juzgues, tú tengas tu propia opinión, nos dejes en los comentarios ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves solo? ¿Lo ves lleno? ¿Lo ves normal? ¿Lo ves trabajando? Esta tierra, déjame decirte que Zaguayo, Michoacán, si tú hablas de ser emprendedor, si tú le quieres jugar al emprendedor Pues Zaguayo, Michoacán es la capital del emprendimiento donde todos, 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 en su gran mayoría han emprendido un pequeño negocio o tienen un trabajo, pero también a la vez emprenden un pequeño negocio o un gran negocio y bueno, negocios que han prosperado desde luego ya a lo largo de generaciones ahorita nos encontramos, venimos de la calle Mina, vamos hacia otro punto de la ciudad y vamos a hacer este pequeño recorrido ojalá lo disfrutes, ojalá de verdad te guste y ojalá puedas ayudarnos a compartir como siempre este pequeño recorrido por esta hermosa ciudad de Zaguayo, Michoacán donde, pues bueno, así luce, mira, así está Zaguayo, vamos a entrar al boulevard y vamos a agarrar la calle principal para que, pues si es la primera vez que ves Zaguayo, Michoacán, tengas la oportunidad de tener una perspectiva más, más amplia de qué es Zaguayo, cómo está Zaguayo, Zaguayo en un principio, pues bueno, fue una ciudad que estaba pegada más hacia el cerro del Tepeyac, pero con la construcción de la carretera allá en los años del general Lázaro Cárdenas quedó un poquito aislado Zaguayo y eso, ahora sí que los perjuicios, pues cada sociedad sabe poderlos llevar hacia un beneficio y en Zaguayo, Michoacán, ese fue el caso, se extendió Zaguayo hacia lo que viene siendo la carretera y pues esta es la parte que quedó mejor trazada, ahora sí que sus cuadras más, literalmente más cuadradas, se pudo hacer un boulevard con más este carriles, con tres carriles y bueno, es una ciudad muy pujante, es una ciudad muy próspera, es una ciudad que incluso viene gente de otras partes, no solamente del estado, sino de la república, a buscar ese sustento, a buscar ese trabajo, es una ciudad que alberga más de ochenta mil personas, yo le calculo que cuando nos visitan los paisanos, llegamos fácil unos ciento treinta, ciento, ciento cuarenta mil personas y bueno, y aparte en la zona comercial, pues provoca esta, este gran auge comercial, provoca que más gente venga a visitarlo, más gente venga a consumir a esta ciudad de Zaguayo, Michoacán, en este momento, pues bueno, vamos por el boulevard, para aquellas personas que no que no conocen, esta sería la carretera principal, este sería, aunque no es la entrada principal, la entrada quedaría más atrás, pero esta es la entrada principal a Zaguayo, hacia el centro de la ciudad, y así luce, así luce Zaguayo, hoy, en este viernes, un viernes muy particular, saludos a mi amigo Lalo Munguía, que nos está viendo, por ahí pasamos por tu casa, Lalo, amigo Lalo, ahí empezamos el video, para cuando tengas oportunidad de volverlo a ver, así que, esto es Zaguayo, tiene una gastronomía exquisita, exquisita, la verdad, no hay restaurante malo, y bueno, no nomás los restaurantes, los puestos de comida, los puestos de, de alguna manera, de taquitos, es muy popular la fritanga, por aquí, que es, que es carne, ahora sí que, con un adobo especial, y con una forma de, de manteca especial, y muy rico, muy popular, le llaman tripascaras, y que tú no puedes dejar de, de probar, en tu visita, mira, Zaguayo, vamos pasando por la presidencia municipal, la gente pagando el agua, pagando su predial también, sus pagos, y así luce Zaguayo, ayer me decían, pasa por constitución, pasa por constitución, aquí estamos ya, este es la, este es el acceso a la zona comercial, este es el acceso a la zona principal, tú puedes ver los negocios en este momento, que ya están abiertos, algunos que están por abrir, que es más o menos a la hora que se abre, de diez, de diez a dos y media, tres de la tarde, y de cinco, como hasta las ocho de la noche, es el horario más o menos comercial, algunos todavía están cerrados, ya no tardan en abrir, y esto es Zaguayo, hoy, pues, vamos a pasar por la calle del Tianguis, especialmente, pero, en este momento, un viernes, a esta hora, a las diez, diez de la mañana, pues, así luce, donde, pues, la pandemia, obviamente, ha afectado los comercios, están abiertos, sí, pero, no hay gente consumiendo, la fila, pues, la fila es para el banco, como siempre, los bancos, ya ven, que han estado, este, muy, muy pujantes, en el caso de Banamex, han cerrado algunas sucursales en la región, por eso Zaguayo, se concentra más gente, ahí en Banamex, y bueno, así luce, mira, tú tendrás la mejor opinión, la mejor idea, y este pequeño recorrido, pues, sirve que vas conociendo esta bella ciudad, y tienes la oportunidad de algún día venir, aquí vas a encontrar, híjole, desde un alfiler, hasta un elefante, te pueden conseguir, en Zaguayo, consigues de todo, literalmente, consigues de todo, si no lo tienen, te lo consiguen, es una ciudad muy próspera, muy cálida, su gente muy amable, que te podrá decir, que te podrá orientar, y para el comercio, mis respetos, todo mundo sabe vender muy bien, sabe vender muy bien la ciudad, y bueno, estamos a punto de llegar también, a lo que viene siendo, lo de San José Sánchez del Río, que tiene también su santo, también tiene una religiosidad muy arraigada, Zaguayo, y eso es lo que te puedo compartir de esta ciudad, que puedes encontrar lo que es comercio, lo que es fe, y lo que es tradición, en esta bella ciudad, por la pandemia, pues, obviamente, no va a haber actividades que tradicionalmente se hacían para la celebración de San José Sánchez del Río, pero, sin duda alguna, pues, es una ciudad increíble, aquí en Zaguayo, Michoacán, así que, si es la primera vez que ves este video, paisano, si es la primera vez que ves nuestros videos, y dices, a ver, Zaguayo, dónde es Zaguayo, qué es Zaguayo, pues, es una ciudad así, es una ciudad súper comercial, mira, la cantidad de locales de comercios que hay, por cuadra, no, digamos que por, que por la ciudad, y así luce hoy, todavía sus plazas cerradas, tú tendrás la mejor opinión, hoy en este video, el viernes, es el día que mayor comercio hay en esta ciudad, y bueno, para los que ya la conocen, saben a lo que me estoy hablando, y saben de lo que me refiero, para los que van viéndola por primera vez el video, pues, bueno, mira, su plaza cerrada todavía, hoy se suspendió el tianguis, que es una actividad también muy tradicional, aquí en Zaguayo, donde, pues, los comercios más pequeños, por decirlo de alguna manera, o los comercios pueden salir a, a, a buscar esa venta, pues, más artesanal, más, más tradicional, estamos dándole vuelta a la plaza principal de la, de la ciudad, y bueno, hoy, hoy estamos en, en el otro vehículo que tenemos, que este es el Bora, este todavía no me le pone nombre, pero bueno, aquí está también para todos ustedes, y, pues, bueno, está, hay diferentes empresas que ya han venido desarrollándose, esto de mexicanísima, donde venden, pues, diferentes artesanías, este, también ya está, pues, obviamente, trascendiendo de clase mundial, ya está llegando a todo el mundo, y esta es la plaza principal de Zaguayo, siempre su plaza tan, pues, tan tradicional, y sobre todo la, la arquitectura que se ha, eh, remodelado, eh, que se ha reconstruido, y que se han preservado, mira nada más que chulada los portales, hoy hay un poco de tráfico, eh, es viernes, pero no la cantidad de tráfico que normalmente se espera, pero bueno, esa es mi percepción, tú tendrás tu mejor punto de vista, hoy, yo lo que quiero es traerte un poco en ese recorrido a esta bella ciudad, hoy que vamos a estar un ratito aquí trabajando, pues, hacerte más contenido, y llevarte ese contenido hasta tu casa, donde la mejor opinión la tienes tú, y sobre todo, eh, invitarte a compartir, siempre invitarte a compartir, que es hermoso estar compartiendo, que es hermoso estar compartiendo, así que, pues, te sigo invitando, te sigo invitando a compartir, te sigo invitando a que nos acompañes en este pequeño recorrido por la ciudad de Zaguayo, Michoacán, un, un, un recorrido, ¿qué te puedo decir?, pequeño, pero muy sustancioso, por así decirlo, donde, bueno, también dentro de las principales actividades de Zaguayo, pues, están sus huaraches, la venta de huaraches es súper, súper, súper fuerte, una actividad muy fuerte, donde, pues, cientos de personas, si no, yo le calculo que miles, se sigue haciendo el huarache de forma artesanal, así que, pues, sobre todo nuestros amigos de Zaguayo, si quieren, este, ampliar esa información, si tú vendes huarache, pues, déjalo, déjalo ahí en los comentarios, déjanos a qué actividad te dedicas, qué actividad realizas, y hoy vamos a bajar por esta lateral, para darle otra pequeña vuelta más, eh, hacia abajo nos agarra a, a, a contraluz, por eso ves un poquito más de reflejos en el vidrio, y, pues, bueno, saludar a todos, también la venta de sombrero, también la venta de sombrero es, es algo muy tradicional aquí en Zaguayo, entonces, podríamos decir, entre artesanías, pues, está el huarache, el sombrero, y el comercio, lo que se hace, eh, de actividad principal en Zaguayo, donde puedo, tú puedes ver, mira, cuadra que vayas, comercio, 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 y también, pues, la venta de medicina, que también en Zaguayo ha habido, eh, muchas empresas que se dedican a distribución y comercialización de la medicina, y vamos a bajar aquí para pasar por la calle del Tianguis, ahorita regresamos otra vez, para que podamos pasar por la del mercado, y puedas darte un, un, una perspectiva más amplia, de, de lo que está pasando en Zaguayo, de cómo está Zaguayo, y que lo veas en un viernes, para todos nuestros amigos de Zaguayo, este, pues, en un viernes, y si tú vendes huarache, platícanos un poquito más, queremos saber de ti, queremos, queremos conocerte, platícanos qué tipo de huarache haces, cómo lo haces, cuánta de tu familia se dedica, déjanos el teléfono también para conocerte, y si puedes hacer pedidos, si puedes hacer envíos al extranjero, si puedes hacer envíos a México, a cualquier parte, a lo mejor podemos ser ese puente de conexión, y pueda estarte ayudando, o pudiera estarte ayudando, déjame hablar de manera correcta, a llevar ese, esa información, a más, a más, a más, a más, a más gente, y que pudieras estar vendiendo todavía más, yo creo que nadie estamos peleados con la venta, mira, te digo, hay pequeños puestos, donde, pues, la fritanga es lo tradicional, mira, estos puestos que habitualmente siempre están, pues, llenos, que están saturados, hoy están, pues, así, con esa distancia, y estas calles, que estaría cerrada, hoy a la circulación, pues, bueno, está abierta, ese sabor de agridulce, que te, que te comento, que te platico, agridulce, ¿por qué agridulce? Bueno, porque, por un lado, sí nos estamos cuidando de la pandemia, estamos viendo que, pues, han perdido la vida amigos, han perdido la vida familiares, han perdido la vida, este, pues, muchas, muchos, 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 muchas, muchas personas, y hoy llegamos a la calle del Tianguis, mira, así luce, así luce hoy, triste, mucha gente, muchos amigos de Zaguayo, se dedican a esta actividad, hoy, pues, se ven afectados también, no solamente hoy, sino se ha visto afectado, durante esta, esta pandemia, durante esta situación, mi solidaridad, mi respeto, mi admiración, y mi hombro, y mi medio de comunicación, para, para poderlos apoyar, hoy más que nunca, debemos de ser más solidarios, y ver esta pandemia, en esos sentidos, cuando tú dices, quédate en casa, yo quiero preguntarte, mira, y aprovechar, qué pasa el Señor, vendiendo su fruta, ¿crees que se pueda quedar en casa un año, un mes, una cuarentena, 15 días, cuánto le calculas que pueda quedarse, y no por menospreciar su trabajo, sino por la necesidad, de trabajo diario, que no está peleado, nunca va a estar peleado, o la actividad, de desarrollar un, un trabajo, o una actividad, eso es una virtud, eso es, definitivamente, algo que se tiene, que seguir, a, acrecentando, que se tiene que seguir, valorando el trabajo, como fuente de, de sustento, como fuente de ingreso, hemos regresado al boulevard, para volver a entrar, por la calle principal, y salir por otras, por otras calles, pero así luce Zaguayo, mira, en viernes, hay lugar, para estacionarse, increíble, increíble, son las 10, 20, llevamos un poquito, más de 10 minutos, en este video, en este recorrido, por esta ciudad, 15 minutos, para hacerte, más exacto, y mira, así luce, esta bella ciudad, de Zaguayo, Michoacán, así que hoy, pues te llevo, en esa perspectiva, mira, el semáforo, y no se alcanza a llenar, con esto, para los que vivimos aquí, para los que transitamos, para los que conocemos, esta ciudad, pues nos da una idea, de cómo está la situación real, y sobre todo, cómo va a estar, la afectación económica también, por eso te decía, de ese sabor agridulce, por un, por un lado, es esa sensación de, bueno, qué bueno, ojalá, cuidándonos todos, podamos entre todos, bajar esa tasa, entonces, este problema, esta situación actual, de la pandemia, pues no es una situación, de que una sola persona, pueda resolver, sino es una situación, colectiva, donde entre todos, tenemos que echarnos la mano, donde todos, tenemos que sumar, apoyémonos, en nuestros negocios, consumamos, en los negocios locales, si lo único, que puedes hacer, es compartir, comparte, si lo único, que puedes hacer, es comentar, comenta, buscando una manera, propositiva, buscando una manera, de sumarnos, buscando una manera, de compartir el negocio, de, del vecino, del amigo, en este momento, nos necesitamos, hoy más que nunca, todos, 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 ricos, pobres, todos por igual, nos ha pegado, esta pandemia, y han fallecido, lamentablemente, amigos ricos, amigos pobres, amigos de todos, de todos tipos sociales, esto no tiene que ver, con la capacidad económica, esto tiene que ver, con la solidaridad, y la suma, de todos, en este momento, no estoy usando, cubrebocas, estoy en mi vehículo, estamos, que este vehículo, es tuyo, también a tu disposición, y que está, completamente cerrado, los vidrios, estamos poniendo, un poco de música, de fondo, y llevándote, en este recorrido, mira, donde, una, dos, tres, vehículos, antes de tu servidor, para entrar, en un viernes, en un viernes, imagínate, esa, entrando, por constitución, mira, así que, vamos, vamos, apoyándonos, todos, amigos, nuestra solidaridad, de verdad, mi solidaridad, respeto, admiración, para todos, comerciantes, que hoy, se vieron, afectados, y se están, viendo afectados, en su principal, actividad económica, que es, la venta, en el tianguis, mira, vamos a pasar, vamos a girar, la cámara, llegando, para que veas, ambos extremos, de esta calle, donde, se instala, el tianguis, para pasar, por otra calle, y puedas tener, esa perspectiva, viernes, hoy es viernes, así que, tu mejor opinión, cómo, cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo lo percibes, vamos a entrar, por la calle, del mercado, también, por esta calle, nos quiere dar, el estacionamiento, el amigo, gracias, vamos a entrar, por la calle, del mercado, vamos a girar, para que veas, y la gente, tratando, de hacer ese esfuerzo, esa lucha, mira esta calle, una calle, que también, estaría cerrada, así que, esto provoca, afectación, y desde luego, la ola, que genera, también, esta pandemia, en el sentido, económico, si, ese sabor, dulce, de que nos estamos, cuidando, pero ese sabor, amargo, de la tragedia, de no, generar ese ingreso, y que ese ingreso, no, no basta una semana, no basta esos 15 días, no basta estas tres semanas, que el gobernador, ha cerrado el estado, que seguimos al pendiente, de la declaratoria, estamos al pendiente, de cualquier declaratoria, que vaya a ser, ayer fue la reunión, no ha dado, ninguna declaratoria, y bueno mira, también algo tradicional, aquí en Saguayo, es nuestro amigo, Panchillo el mío, ¿cómo estás? Salud, ay bueno, y matando víboros, en viernes, por acá, nuestro amigo Hugo, puro comercio, puro Saguayo, puro yogur, la mejor, las mejores vistezas de Saguayo, ahí con Panchillo el mío, saludos, gracias, gracias, amigo Hugo, ánimo, ánimo, bueno, tantos amigos, que tenemos en Saguayo, y siempre el ambiente, y bueno, esta pandemia, la manera de salir adelante, lo he venido, insistiendo, es la solidaridad, es la lucha, es el esfuerzo, de todos en conjunto, si lo único, que puedes hacer, es compartir, comparte, si lo único, que puedes hacer, en este momento, apoyar a un comercio, es dándole like, a su página, iniciemos con eso, inicia dándole like, a las páginas, de nuestros amigos, inclusive, pues también yo te pido, ese like, para la página de tu servidor, y mira, estoy entrando, por esta calle, que es pleno, pleno, centro, pleno corazón, económico de Saguayo, donde se encuentra, pues, diferentes materias primas, para la producción, aquí de pasteles, de fiestas, de eventos, pues bueno, así luce, mira, si están abiertos, pero no hay gente comprando, eso, eso, es lo que nos va a pegar, más adelante, y es donde nos toca, el sabor, salado, donde nos toca, el sabor, amargo, donde la actividad, pues obviamente, económica, pues se va a ver reducida, no solamente un día, no solamente hoy, sino, pues, bastante tiempo, en este recorrido, para los que son, o conocen esta ciudad, para los que no la conocen, pues bueno, esto es Saguayo, Michoacán, estamos entrando, en pleno centro, mira, la calle del mercado, dejamos que pasen las motos, y ve, si tú esto no consideras, que está solo, con la actividad, que te he venido platicando, que generalmente, hay en esta ciudad, pues bueno, mira, caray, creo que voy a encontrar, hasta estacionamiento, y eso ya es, es mucho pedir, y bueno, los negocios abiertos, sí, claro, abiertos, vacíos, limpiando, haciendo inventarios, haciendo limpieza, ese es también, el sabor amargo, saber que tienes, un negocio muy grande, que las rentas, son muy caras, que las rentas, son altas, que la cantidad, de empleados, en un negocio, mientras más grande, pues más, más gastos, vas teniendo, y mantener, esos negocios, mantener, ese es el sabor amargo, eso es lo difícil, vemos el mercado, también, que está la gente, pues vacío, vacío, comparado, con lo que es habitualmente, esta zona, lo que es este, habitualmente, esta, esta parte, de la ciudad, y bueno, desde luego, la mejor opinión, pues la tendrás tú, no solamente, tu servidor, llegamos a la zona, que te decía, que hacíamos el video, el día de ayer, si gustas, ahí está, en nuestra página, puedes verlo también, donde, pues la actividad, se veía reducida, y la sigo viendo reducida, el día de hoy, esto, generalmente, cuando vienes a Zaguayo, es así, intransitable, todavía, aquí alcanzo a avanzar, mira, vamos a avanzar, un poquito más, alcanzo a avanzar, donde, aquí tendríamos que ir, más allá, de vuelta de rueda, esto es Zaguayo, estamos, ahora sí, que en el epicentro, de la actividad económica, y bueno, también hay mucha gente, que no solamente, tiene, sus puestos, sino que también, tiene, el puesto semifijo, que tiene, el puesto semifijo, donde, pues bueno, no para todos, no para todos, es igual, esta pandemia, no para todos, es poder decir, quédate en casa, no para todos, es poder decir, enciérrate, un año, dos años, pues no, no se puede, no, no hay esa forma, tenemos que seguir, siendo solidarios, tenemos que seguir, apoyando, tenemos que seguir, buscando la manera, de empujarnos, entre todos, porque esto, solamente lo podemos, frenar todos, solamente podemos, hacerlo todos, hoy más que nunca, buscamos, de tener, esa solidaridad, hoy vamos a entrar, mira por Matamoros, esta calle, también mira hacia arriba, mira hacia un lado, y mira hacia abajo, obvio, voy a vuelta de rueda, no voy, este, a una velocidad, muy alta, pero, así luce, Zaguayo, Michoacán, y hoy, pues compartiéndote, cómo están los negocios, mira, haciendo limpieza, haciendo inventario, realizando algunas actividades, pero, poca gente comprando, si, obviamente ves movimiento, hay gente, claro, hay movimiento de gente, es una población, de más de 80 mil, habitantes, donde siempre va a haber, ese movimiento, pero bueno mira, los negocios, solos, cómo, cómo lo ves, qué opinas, si, hay ese movimiento, de gente que viene, claro, pero nada que ver, con un viernes, mira, nada que ver, con un viernes, yo voy a vuelta de rueda, voy haciendo, un poco de tráfico, vamos a, avanzar un poquito, así que la invitación, es a seguirnos cuidando todos, sumarnos, este canal, este servidor tuyo, este humilde fotógrafo tuyo, está a tu disposición, para poder ser ese enlace, si alguien tiene tanques de oxígeno, en este momento, que vamos a pasar, por donde está, la central de oxígeno, para que puedas ver, pues poder conseguir, poder apoyar, poder impulsar, poder sumar, poder hacerlo, estamos a tu disposición, si gustas mandar, algo, si gustas dejar un comentario, si gustas, mandandos por inbox, como tú gustes, estamos, de verdad, de verdad, a tu disposición, hoy vamos a pasar, aquí por esta calle, donde se encuentra, mira, volteamos, sin tráfico, sin tráfico, y vamos a pasar, donde se surte, donde se surte, el oxígeno, el oxígeno, obviamente, grado médico, y donde, así luce, mira, siempre la fila de tanques, de gente, ahí están los tanques formados, para esta situación, esto nos habla, de que por cada tanque, hay un amigo, hay un familiar, hay un ser querido, y sobre todo, la falta de tanques, la falta de tanques, mira, cuéntalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por lo menos, ocho tanques, ahí, buscando, y solicitando, el oxígeno, para que pueda, aliviarse, y atenderse, en casa, esto te lo documento, no para alarmarte, simplemente, para mostrar, el grado, de la situación, que estamos viviendo, en, Saguayo, en Jiquilpan, en San Pedro, en Villamar, en Cotija, en cualquier ciudad, que, pasemos, mira, ve el tráfico, ve la cantidad de gente, para los que conocen, esta ciudad, saben a lo que me refiero, para los que van viendo, el video, por primera vez, esto es una, en un viernes, te haré el video, una vez que salgamos, de la pandemia, no lo había hecho, no había la necesidad, nunca pensé, que se fuera, realmente, a colapsar, este, esta, esta ciudad, en materia económica, jamás pensé ver, esta ciudad, así, la verdad, y simplemente, pues hoy te lo documento, quedará ahí, para la posteridad, y hoy, pues bueno, insistiendo, sumándome, tratando, de poner mi granito de arena, como lo he hecho, no es el primer video, para las personas, aquellas, que no me conocen, que no me siguen, y que es la primera vez, hemos hecho miles de videos, de apoyo, de ayuda, no lo quiero comentar, no es válido comentarlo, pero bueno, ahí están, hay que decirlo, porque hay gente, que no me conoce, que no sabe, qué hacemos, soy fotógrafo, nos dedicamos, a tratar, de hacer ese ejercicio, de comunicación, a veces lo logramos, a veces no, hoy, espero, poderte llevar, ese ejercicio, de comunicación, hasta la comodidad, de tu casa, de tu tableta, de tu teléfono, en este recorrido, por esta ciudad, económicamente, activa, y la, el epicentro, económico, de la región, ciénaga de Chapala, aquí en Michoacán, así luce, mira, vamos a pasar, por otra calle, ya empieza a hacer, un poquito de calor, ahorita vamos a, prender el aire, y así luces Aguayo, mira, increíble, que puedas ver el boulevard, esta calle, en un viernes, ya haciendo, diez y media, de la mañana, me van a decir, es que pasaste, muy temprano, ya lo sé, a mis queridos haters, ahorita, que la sociedad, está tan polarizada, mira, déjame, orillo un poco, para que veas, que no, no va a rebasarme nadie, mira, nada más, alcanzo a ver el boulevard, alcanzo a estar en verde, encendido, alcanzo a girar, alcanzo a mostrarte, esta ciudad, mira, a vuelta de rueda, sin que nadie me rebase, en un viernes, en Zaguayo, Michoacán, si tú, que vives, en esta ciudad, para todos mis amigos de Zaguayo, no consideras todavía, que hay una afectación, bueno, déjalo en los comentarios, la perspectiva, de tu servidor, es que si, hay una afectación económica, si hay una afectación, de salud, y en este video, espero, haberte podido llevar, y haberte podido, dar esa perspectiva, más amplia, que la que te pude dar ayer, ayer me decían, y me señalaban, ve a constitución, estás nada más, en una cuadra, mira, para una foto, para una muestra, con una cuadra basta, con la hora, con cómo te estoy haciendo, esta narrativa, para poderlo hacer, entiendo la polarización, de la sociedad, en este momento, entiendo tu enojo, si eres joven, tu enojo, por no hacer fiestas, si eres un adulto mayor, entiendo el enojo, también por no salir, pero en este momento, ocupamos de todos, todos ocupamos de todos, jamás en la vida, en nuestra historia, y espero que, que pues esto nos sirva, para poder, mínimo, tratar de ser, un poquito más solidario, no hay tianguis hoy, te lo documentaba, desde ayer, así luces a guayo, estamos esperando, el semáforo, se han juntado, uno, dos, tres, cuatro vehículos, atrás de tu servidor, en una de las calles, más transitadas, de Saguayo, que es también, esta sería como la salida, también, así que, hoy, la invitación, es hacer un poquito, más solidarios, hacer un poquito, más de ayuda, a que te pongas, el cubrebocas, cuando estés con alguien, sí, y con eso, ya, tratamos, tratamos, tratamos de ayudar, mira, el boulevard, cómo está, si tú que vives en Saguayo, si tú que vienes a Saguayo, no piensas, que hay una afectación, todavía, después de lo que te estoy mostrando, híjole, pues bueno, si tú todavía piensas, que esto es de broma, que esto, no pasa para nadie, pues también, que te puedo decir, pues es muy válida, tu opinión, vamos a entrar aquí, por esta calle, y terminamos otra vez, ya para terminar el video, estamos pasando por espaldas, de la presidencia, por, por la escuela, que quizás muchos de ustedes, estudiaron, la López, ahora creo que le cambiaron de nombre, no, la López Rayón, todavía, mira, y los negocios, obviamente, abiertos, pero, solamente la dueña, la empleada, el empleado, solos, voy a girar, esta calle, que habitualmente, que el día de hoy, estaría llena, que estaría, repleta de gente, así luce, y bueno, mira que estoy parado, y nadie, no hay ni un solo vehículo atrás, apenas está llegando, el primero, y ciudad que vaya, ciudad, pueblo, así lucen, mira, los negocios, con una mesa, entonces, mi solidaridad, para todos ustedes, amigos, es más, mira, hasta el de las motos, que generalmente, tiene lleno, hoy está así, semi vacío, y bueno, mira, estoy entrando, por otra zona, de Zaguayo, y así luce, Zaguayo, viernes, viernes señores, estoy documentándote, que es viernes, casi ya, las 11 de la mañana, este video, lo estamos haciendo, un poquito largo, para que lo puedas, apreciar más, para que puedas ir, no es tanto, un recorrido turístico, es un recorrido, documental, en plena pandemia, en Zaguayo, Michoacán, en este 2021, algunos negocios, no han abierto, o quizás, ya cerraron, no lo sé, pero así luce, mira todo, como puedo entrar, esta es una de las calles, secundarias, donde puedes entrar, al centro de la ciudad, y así se ve, así luce, me da mucho gusto, ver a la gran mayoría, de las personas, ya con el cubrebocas, por eso, te insisto, que esto es tarea, de todo, ya no hay, de que si tienes, para el N95, para el, ya el virus, puede estar en cualquier lado, puede ser portador, hay que usar el cubrebocas, en todo momento, para, cuando estás en contacto, con cualquier persona, mira, otra calle, te parece bien esto, también, estamos en la calle, Guerrero, ya va solo, mira, Guerrero, ya va solo, así luce, en ambos sentidos, hay estacionamiento, cosa que esto, es imposible, pero lo hay, ya no sé, por qué calle, me digas que pase, y que te documente, para todos mis queridos haters, que es, que es gente, que bueno, de todos modos, siempre está inconforme, de la vida, siempre está inconforme, de todo, que calle paso, que negocio paso, que cual quieres ver, cual te documento, en específico, para que veas, que esto, no es solamente, de una calle, no es solamente, de un espacio, mira, un solo vehículo, calle Madero, con Guerrero, un solo vehículo, si esto, no te da tristeza, y volteamos, por el otro lado, también para que veas, si esto, no es ver, solo la ciudad, pues entonces, si no sé, que sea, o sea, están los negocios, abiertos, si claro, claro, está abierto, la gran mayoría, está abierto, pero no hay, esa actividad económica, ya son casi, las 11 de la mañana, para que no me vayas, a decir también, ah, es que pasaste a las 8, no, no son las 8, no son las 9, son las 10, son casi las 11 de la mañana, mira esta calle, que también hay, que llega al centro, un vehículo nada más, algunos negocios, gente que sale a hacer su labor, gente que viene a tratar de comprar algo, pero, la actividad económica, literalmente está, fracturada, dañada, para que veas la plaza principal, vamos a, por aquí, a, orillarnos un poco, y terminar este video, aquí en la plaza principal, mira, bueno, ya, te digo, no es un, no es un video turístico, para los que nos están, este, pidiendo, algún, algún detalle específico, de, de algún recuerdo, mira, las combis, vacías, 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 así luce Zaguayo, si, hay actividad, nada que ver, con lo que Zaguayo, habitualmente es, nada que ver, con la actividad, que Zaguayo representa, nada que ver, con lo que, yo conozco de esta ciudad, y de lo que es estar un viernes, de lo que es estar, en una actividad económica, de viernes, en Zaguayo, así luce, así estamos, y pues, desde luego, mostrarte esta actividad, vuelvo a pasar por los negocios, y no ha llegado más gente, simplemente, son los mismos comerciantes, los que están, tratando de vender, y no digamos los, los ambulantes, los semifijos, para, poder, este, atender esto, así que, esto es Zaguayo, amigo, como te está yendo, bien, bueno, ahí está, así luce Zaguayo, así que, saludos amigos, hoy, esperando, eh, darte una, perspectiva más amplia, de lo que está ocurriendo, en esta ciudad de Zaguayo, cómo está la situación, y, desde luego, pues, invitarte, este, bueno, aquí ya me, me piden que me meta al mercado, adentro del mercado, bueno, obviamente, no puedo dar un recorrido, en carro, y luego meterme al mercado, caminando, este, luego hacemos uno del mercado, la intención es ser solidario, con todos ustedes, amigos, entiendo esas dos perspectivas, también comercio, cualquier persona, tiene alguna actividad económica, ya sea que recibas tu quincena, ya sea que hagas lo que tú consideres, pero todos tenemos una actividad económica, y hoy más que nunca, todos ocupamos, y necesitamos de todos, quedo a tu entera disposición, me voy a despedir ya, en esta transmisión en vivo, en esta esquina, mira, bueno, no es constitución, pero es este, la contigua constitución, José María Morelos, con, bueno, el otro nombre, no lo alcanzo a ver, creo que es insurgente, si no mal recuerdo, este, así que amigos, tengan un excelente fin de semana, un excelente día, hay más información de Zaguayo, en un momento más, estaremos conectados, y estaremos llevándotela, seguimos al pendiente, la información allá del, del señor gobernador, que, que, que fue lo que presentó, el comité de salud, estaremos al pendiente, y bueno, hoy, espero haberte, dado una perspectiva, más amplia, de la situación actual, de Zaguayo, Michoacán, y, y bueno, ya me están corrigiendo, si, si, si es insurgente, es que bueno, y así está, mira, cuánto tiempo llevo parado aquí, cuánto tiempo, cuánta gente, cuánto ves, esto es un día normal en Zaguayo, no, esto es una, día normal dentro de la pandemia, espero, darte esa perspectiva, déjalo en los comentarios, cómo sugieres, cómo poder apoyarnos, cómo ver, la idea de tus servidores, es empezar a empujar las páginas, es empezar a, a generar esta nueva actividad, de comercio electrónico, esta, esta actividad, para, para apoyarnos todos, soy Carlos Flores, fotógrafo profesional, transmitiendo en vivo, tratando de hacer ese ejercicio, de comunicación, hoy, aquí en Zaguayo, Michoacán, mandándote saludos, donde quiera que nos veas, donde quiera que nos vayas a ver, te invito a compartir, te invito a suscribirte, a nuestras transmisiones en vivo, te invito también, a regalarnos un like, a nuestra página, te invito a suscribirte, a nuestro canal de YouTube, y te invito a seguirnos, en nuestra cuenta de Instagram, saludos a todos, que tengas un excelente fin de semana, paisano, vámonos pues, hasta la próxima.